Hola a todos, ¿cómo estáis? Hoy os voy a enseñar mi meta de hoy. Consiste en mensajes secretos, así que... ¡Secreto! Para eso necesitáis sal, bastante sal, un bastoncillo de los oídos, muy poquita agua en un vaso y diluir mucha, mucha sal. Después, un trocito de papel y un lápiz. Entonces, diluís mucha cantidad de sal, mucha, mucha, en muy poca agua. Dibujáis en la hoja de papel lo que queráis, el mensaje que queráis hacer y después lo dejáis secar bastante rato. Tiene que estar muy seco. Entonces os aparecerá el mensaje sin nada, pero si le pasamos por encima un poquito de lápiz, podréis ver el mensaje que habéis escrito. Por ejemplo, yo he hecho un corazón porque os he hecho mucho de menos. Así que un gran beso y pronto nos veremos. ¡Chau!